La orilla se ha llorado en una sierra escondida La orilla mató a su novio porque ella no la quería y todo lo traía a casa de ser no mejor que las podía hay llegaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela no era un dominio guerra, el prometido desguilar el nombre de la una garza la maestra de la escuela la última vez que se vieron ya lo mandó llamar cariño del alma mía tú no te puedes casar, decías que me amabas que era cuestión de esperar que me amabas que me amabas no puedes abandonarme después que te di mi vida los días que no me quieres como antes si me querías no me amabas no me amabas no me amabas no me amabas tengo a la vieja persona por ti mi amor se acabó que te sirva de felicidad no me amabas lo que estaba en la casa lo que está en ese paso lo que estaba en ese paso no sabía que estaba en la casa y su gente muy cerquita de la fuerza de su ativo Pasar con la escuadra pollita Olírales de seis tiros Luego se va con la grita